Hola Francis Suero y esto es un avance de Terraza de Noticias y es que el presidente de la república y el pleno de la junta central sostuvieron un encuentro al finalizarlo aseguraron que el país tendrá unas elecciones democráticas y transparentes gracias a la garantía económica que tendrá para el montaje de las primarias y las elecciones presidenciales del año 2024 cuando serán elegidos todos los cargos de elección popular en dos procesos el nivel municipal programado para el 18 de febrero y el presidencial y congresual que será el 19 de mayo para conocer de esta y otras informaciones les invitamos a las 2 de la tarde a Terraza de Noticias